Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Build a Pearl Tycoon Vamos pa' dentro Tycoon, Tycoon, ya sabéis chavales, empezamos con lo gratis Gratis, gratis Esto vale 10, uff, está super caro eso ¿Y esto? Recogemos, ah, recogemos dinero Ole, ole, ya tengo 10 Uy, pero esto me da muy poca pasta, eh Esto me da muy poca pasta Bueno, ya por lo menos puedo poner las bandarillas Las bandarillas Recojo, recojo Sí rico, sí rico Ya tengo 43 pagos, me lo voy a gastar aquí Madre mía Primer piso, Dios mío, esto hay que arreglarlo de alguna manera, eh Aquí hemos abrido, voy a poner unos códigos Vamos a poner los primeros códigos de este juego A ver si de esa manera mejoramos un poquito nuestra capacidad de construcción Para canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestra llave favorita Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, vale Actualmente tenemos dos códigos activos Son los siguientes El primero de todos es este Kitty Corn Lo tenemos ya, pues venga, vamos a canjearlos chicos Toma, ya hemos recibido a Kitty Corn Bueno, luego lo veremos Y el segundo código es este Bea Remy Vale, que nos va a dar otro osito, creo Verificamos Ahí lo tenemos, chavales A Bea Remy Mira, aquí lo tenemos A Bea Remy Bea Remy, qué gracioso Bea Remy, claro El osito Emilio, ¿no? Bea Remy Y el otro que tenemos es este Maíz de gatito Lo podemos cargar, imagino, ¿no? A ver Eso no nos acompaña nada más que uno Ahora parece que tenemos más pasta, ¿eh? El otro osito no se ve, pero también lo tengo equipado Pues bien, ya que tenemos dinerito Vamos a gastarnos dinero, ¿no? Paredes Entrada Así que me tengo más pasta Alfombra Recepción Glóbico Check-in Y para la estatua del oso Para la estatua del oso no tenemos Pues venga, vamos por dinero Bueno, no está mal, no está mal La estatua del oso Y ya la tenemos Para las plantas Uy, madre mía Me tengo que gastar dinero en plantas Ahora de espera Y ya me Ya me quedo sin pasta Da la like Bueno, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un paradito más Para que sigáis viendo Vídeos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo Códigos de juegos Tienes que darle like al vídeo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Y ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós